En Suárez, sí señor. Ajá. Sí, yo tengo una planta en Suárez. Pues, Enrico Adriá, de pronto algún día podría conocerla. Pero eso está complicado. Le cuento, le cuento, le cuento, recuérdeme su nombre. Bernardo. Bernardo Figueroa. Don Bernardo. Le cuento que la planta, el problema es que en Colombia la gente se acostumbró a ver una planta y yo hago lo mismo lo que otro hace. ¿Por qué la mina de la Estrella es tan particular? Porque sencillamente en la aplicación de ciertos equipos fue porque se hizo un análisis petrográfico, mineralógico y basado en esos informes se estructuró para un proceso de minería limpia. De pronto acá podrían cambiar algunas cosas porque resulta que el yacimiento que tenemos allá es diferente al que ustedes tienen. Pero no pues algo muy básico. Entonces, sí, ir a mirar muy bueno, pero la idea es que a ustedes en últimas no les sirve mirar sino que la cosa le funcione a ustedes acá. Exacto. Sí. Eso es un proceso único para ustedes. Sí, señor, eso es correcto. Nosotros, lo que sí puedo decirle, así a grandes rasgos, es que nosotros, es más, no vamos a utilizar flotación. Sí, aló. Yo voy a compartirles un vínculo donde pueden observar el video para que don Bernardo pueda... Es que eso casi nadie lo explica. Es que eso es un problema de los metálogos. No, 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 no. Le comentaba yo precisamente... ¿Aló? Sí, ya te voy a refactar. Qué pena que me fue la llamada. Ah, también por aquí. Bueno, entonces le estaba comentando. La segunda cosa que quería comentarle a ustedes, creo que los equipos que tienen aquí son adaptables para un proceso de minería limpia. O sea, para mí no habría mucha cosa, pues, que hay que comprar. De pronto conseguirse un soldador, alguien que le instale los equipos. Entonces, ustedes sí tienen equipos que pueden funcionar para un proceso limpio. Ahora, yo sí les soy claro en algunos aspectos. La minería limpia normalmente, normalmente dependiendo del yacimiento, por ejemplo, en el caso de por acá, está comprobado que el mercurio atrapa solamente el 40%. ¿Sí o no? Eso es claro. El 40%. Nosotros con los equipos centrífugos estaríamos llegando a un 60-65% con un material complejo. Más o menos es el promedio que hemos calculado con materiales complejos, centrífugos. Entonces, ¿qué es la recomendación en últimas con el otro 35% cuando uno nunca llega a minería al 100%? Es sencillamente ustedes tomar una opción o entran a flotación o entran a un proceso que nació nuevo que nosotros lo estamos aplicando allá, que lo miraríamos después nosotros. Entonces, a mí no me gustaría que ustedes se anularan, les soy sincero. Sí, prefiero flotar y vender concentrados porque ahora es el boom, este es como el cuarto de hora. Entonces, la contaminación en la flotación es mínima, pero si los análisis y los estudios nos arrojan que con lo que vamos a aplicar en la estrella para sustituir el reemplazo de la flotación, pues sencillamente se aplicaría también acá, que eso serviría mucho. Son netamente orgánicos lo que se hace. Ah, ok. Qué bueno. Claro, sería muy bueno. No, pues yo estoy a la espera, pues, de que usted nos pueda brontar un esponcito porque la última que quede fue aburrido. Yo creo que mi cuñado le se le cuente. Sí. No, es que este proceso es así y créame que esto normalmente uno encuentra mucha gente, supuestamente los sabios, y eso pues en últimas termina decepcionado porque a mí me pasó igual, me pasó igual. Yo tengo mucha experiencia en que quedé decepcionado con ganas de no saber nada de minas, pero cuando empecé a hacer el trabajo de mi cuenta y a hacer un proceso de investigación, que es lo que casi no se hace, y siempre mi consejo va a ser que ustedes, ante cualquier proceso, pequeño o grande, hagan un análisis, un estudio completo de lo que van a hacer, porque si no le hacen comprar una cantidad de equipos, que sencillamente mañana van a hacer equipos obsoletos. Entonces, es muy importante eso. Eso le pasa a la mayoría de los ingenieros cuando ya se ven apuros. Por eso le cuento que a mí no me gusta trabajar con procesos complejos. Es comenzar de lo sencillo para cómo arreglar lo complejo. Algo que yo tengo claro es que la metalúrgica debe de ir solamente para descubrir qué problemas tenemos en la mina y después de haber descubierto los problemas tenemos que resolverlos naturalmente. A nosotros normalmente el metalúrgico, ¿qué le dice? Le descubrí este problema a usted, entonces venga, compra este equipo, todo lo llevan a otro extremo. En el caso mío, yo lo que hice fue saber qué problema tenía mi mina y ahora sí empezar a darle soluciones a esos procesos para decir, naturalmente lo podemos hacer así, de esta forma. Entonces, es lo que creo que necesita. Yo le decía a don Juan Guillermo que a mí me gustaría mirar los informes que tienen de los estudios petrográficos y la caracterización que tengan de la mina de ustedes, porque los lodos es muy difícil. Les soy sincero, yo a eso no me le comprometo. ¿Por qué razón? Porque son procesos de muchos frentes de mina y esos procesos de muchos frentes tienen muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque la gente desde el lecho donde tiene acumulados los lodos, lo tienen un proceso sucio. ¿Sí? Es un proceso sucio donde le echan cobre, pedazos de cable, donde le echan aceite, donde no se le hace, cuando hacen perforaciones regularmente internos dentro de un túnel, el control de trampa de grasas no es el óptimo. Esa grasa es un problema. Entonces, todo eso depende. Eso desata una cantidad de cosas que hay que tenerlo en cuenta desde allá de fondo para nosotros poder llegar a la planta con una mina bien extraída y un proceso bien extraído le va a dar una materia prima excelente. Es lo que la gente por acá no entiende. Sí. Sí. Pues nada. Nosotros tenemos casi solamente como una parte de aquí de aquí de aquí. Y tenemos unos dos que le hemos comprado un vecino que tiene la mina exacta en este encima de la de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, por eso, luego tenemos esos... luego tenemos esos... esos loditos. Sí. Esos loditos. Sí. A mí me gustaría, sin embargo, aquí ya pues es cuestión de tiempo, de sacar un espacio y de sacar un concentrador que ustedes tienen allá y hacer una prueba muy sencilla de ese equipo, cómo se comporta, porque yo creo que esos lodos deben de tener un oro que ya está libre, que debe estar por ahí en un micraje de 36 a 40, que ese equipo lo pueda atrapar normalmente. Nosotros hicimos una prueba al inicio y fue así con los lodos... fue con los propios lodos nuestros, ¿no? No fue de otra mina. Sí. Teníamos unos lodos acumulados y nos dimos cuenta que antes de pasarlos otra vez por el molino, nos tocó pasarlos primero por los concentradores, porque había un oro libre. Entonces, lo que hacíamos era moler y moler como unos locos allí el oro que ya estaba libre. Entonces, no tiene sentido tampoco eso, entonces eso es otro cuento. Sí. 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 Los equipos son muy buenos, yo los conozco, los he trabajado, son muy buenos. Son muy buenos, atrapan un oro muy fino, son muy buenos. De hecho, es más, le voy a ser sincero, de pronto, Dani le comentó, habrán cosas que por circunstancia de implementación con relación a la parte de patentado y derecho de autoría, pues lo estamos manejando, pero en algún momento saldrá. Hay un proceso que ni siquiera la gente de Rotoplast, quien es quien los venden acá en Colombia, no lo conocen, nosotros aplicamos un proceso, los ingenieros ahora me tienen levantado que yo los lleve a la planta, le dije que yo no los llevaba, porque la vez que llevaron a calibrarme mi equipo, me cobraron casi cuatro millones de pesos. Entonces, yo les dije, entonces me dijo, Don Hilario, pero es que esos ícones no son para trabajos continuos. Le dije, un momento, ni siquiera ustedes lo conocen, yo los tengo trabajando continuos, porque yo tengo un ícono más grande que los que usted tiene, son 3.50 para el de 12 a 15 toneladas ahora. Entonces, nosotros montamos un proceso continuo y ellos quieren ir a conocer, que les deje tomar fotos, le dije, no señores, un momento, ustedes me cobraron, entonces ahora me tienen que pagar para ver qué es lo que yo hago. A los gringos, todo el mundo que quiere venir, claro. Ahora yo les enseño a usted, los gringos, todo el mundo quiere venir a aprender. Y bueno, yo espero conocerlo, que le agradezco muchísimo que haya ido, cualquier cosa que nos pueda, ayudarse a alargar esto de corazón, porque nosotros también hemos estado ahí parqueados, porque queremos hacer un sistema completamente ecológico. Eso, yo no he querido nunca utilizar el mercurio, teniendo aún rocas, preferimos llevarla a esa planta que estaba a la entrada de Suárez. Sí. La reestructuración de oro, también, como 7 gramos de oro, imagínese. Pues, bueno, pues yo... Pues, vea... Aquí está Juan Guillermo, que es lo mismo que si estuvieran conmigo. Sí. No, yo no tengo... O sea, la verdad, lo único es que me queda poco tiempo, pero yo sí quisiera reunirme con ustedes dos, con Juan Guillermo, que estén los dos, porque es muy importante que ya ustedes, después de la reunión que tengan, saquen conclusiones y le pongan como pies al asunto. Sí, de pronto la condición que yo les tengo es que si los voy a asesorar, sí quiero que sea... No quiero obligarlo, porque nadie obliga a nadie en estos procesos, pero sí tener muy en cuenta algunas observaciones que son tan importantes dentro del proceso del beneficio de la extracción. Ahora, ¿por qué razón lo hago? Porque si ustedes se van a lanzar a un proceso de minería limpia, pues no solamente les va a dar a ustedes en que repunten como planta de maquila o de beneficio, sino que, pues, van a estar libres de muchas presiones del Estado, como en el caso de la parte ambiental. Entonces, para eso es muy importante tener en cuenta ciertas cosas que son tan necesarias. ¿Cuándo podemos hablar otra vez? Porque usted me dice que ya tiene tiempo, porque ustedes se mantienen... Pues quedamos más bien en poder reportarle cuándo. Y a cuando usted esté, ¿qué parece? Sí, está bien. De todas maneras, el contacto más cercano aquí es el ingeniero Dani. Yo estaría cuadrándole fecha. Nos podemos reunir en algún otro lugar o si es necesario aquí mismo para yo explicarle algunas cosas. Sí, de aquí viene la mina también. Bueno, 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 quedamos. Listo. Nos quedamos así y te lo agradezco muchísimo de nuevo. Bien, igualmente. Si vamos a la mina... Sí, señor, a usted. Estén muy bien. Listo. Venga, va, te invito a gozar. A ver, ya el vuelito. El martes 9 de enero de 2018, este es el final de la primera reunión con Dani Laria. Cierra la segunda y última parte de esta visita BDM. No.